¡Qué buenas mis queridos cofes! ¿Cómo están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos estamos ya se bien en lo que es en los trailers de los nuevos operadores Y también en el trailer del nuevo mapa que acaba de salir de Rainbow Six Y la verdad es que esta es la tercera vez que grabo el video Es la tercera vez que grabo este maldito video chicos La verdad, ay, es que de verdad wey no lo puedo creer Pero bueno, la primera que la grabé wey no se grabó el maldito micrófono El maldito micrófono estaba desconectado La segunda vez hablé media hora Hablando media hora durante todo el video y todos los trailers y todo ese pedo Obviamente iba a haber cortes y todo ese desmadre Entonces este, media hora y resulta que nada más se grabó una pantalla negra Porque se me olvidó cambiar la ventana del OBS y bueno todo el desmadre Y ahorita estamos de nuevo aquí grabando Pero bueno, en fin chicos, de algo me sirvió Ya saben que de los errores se aprende Pero bueno, de alguna manera me sirvió para poder complejar más lo que son las ideas Y no hablar tanta tontería Y tener así como que las ideas más complejas En fin, pues bueno ya sabemos que va a salir lo que son los nuevos operadores chicos Que van a salir nuevos operadores, nuevo mapa Un defensor, un atacante Y el defensor va a ser aquí mi buen amigo Kaid Vale, y el atacante va a ser lo que es esta chica que se parece a Valky Que por cierto no lo mencioné en el otro video que no se grabó nada Pero bueno, esta chica que se parece a Valky No puede ser, no puede ser, no puede ser que ahí va a llegar alguien que le haga competencia a mi Valky Pero bueno, en fin, esta chica que se llama Nomad Que va a ser la atacante, ok Y pues bueno, obviamente ya saben que son operadores de Marruecos Muy bien, pues bueno Lo primero que voy a decir Y es lo primero que voy Que está prácticamente en todos los videos Lo que voy a decir es de que nunca van a faltar O nunca va a faltar el quejumbres No va a faltar la niña rata Que diga, perdón No va a faltar el niño rata Vale, porque las chicas nunca se quejan de esto Pero los chicos sí Entonces, pues bueno No va a faltar el niño rata Que van a decir No chavis No, es que ya que los nerfeen Ya, ya que los nerfeen Porque, porque pues van a salir nuevos operadores Y van a estar bien chetados Y no, no, no No, ya, ya que los nerfeen Porque si de por sí estoy bien pinche manco No mato nada Y luego con nuevos operadores No, no Ya, que los nerfeen Amigo, amigo, amigo rata Pero amigo rata Dime que le van a nerfear Si todavía ni juegas con ellos No, no sé yo No Pues yo no sé Pero, pero la verdad Yo digo que Yo digo que ya los nerfeen Porque yo estoy 100% seguro Que van a estar rotísimos Ya, ya Y además le quitan realismo Le quitan realismo a los juegos No, no, no Ya con eso le quitan realismo al juego Ya no, ya no Ya no se va a poder jugar igual Y no, no, no No es como a Libby Que es real A Libby A Libby su habilidad es real Está Está realmente En otros países Y ya lo están intentando Y O sea, pendejadas así ¿No? Realmente Bueno, la verdad es que lo vuelvo a decir Y me vuelvo a cagar de la risa No sé por qué Pero bueno La verdad es que nunca va a faltar El típico idiota Que se va a quejar Porque los operadores Están súper chetísimos O el típico español El típico español No, tío Está súper cheto Eso está súper cheto Tío Y que no sé qué Joder Macho Eres gilipollas Eres gilipollas Macho Y no, no, no Eso está tonto Que su pinche madre ¿No? Entonces El típico El típico idiota español Que dice que Nada de esto es realista Pero que su novia Libby Sí es real Eso sí es realista Eso sí es realista O sea No me vengas con pinches mamadas Pero bueno En fin Vamos a ver lo que es El nuevo operador Y es que la verdad Tengo muchísimas dudas De este operador Chicos ¿Vale? Tengo muchísimas dudas De este operador Aunque la verdad Siento que es algo muy bueno ¿Vale? Vamos a ver Lo que es El operador Ay, güey Espérame, espérame, espérame No quiero que Se vaya a causar otra cosa ¿Vale? Vamos a verlo Ok, sí Todo está perfecto Todo está grabando Jejeje 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 Que es el nuevo operador Chicos Ahí estamos viendo Lo que es el nuevo operador Que bueno Obviamente la revelación O bueno Van a mostrar todo El día 18 de noviembre Que va a ser precisamente El día 18 de noviembre Que va a ser El día domingo Que es en las finales De la Pro League De acuerdo Ahora Vamos a lo que nos truje Algo que nos truje Realmente chicos Es esto Que estamos viendo aquí ¿Vale? Es esto Vamos a ver Espérame Déjenle pongo pausa Mira, por ejemplo Aquí Vale, yo tengo mis dudas Porque bueno Supuestamente la habilidad Es de que vamos a poder Reforzar lo que son los hatch Y esto está súper genial Está súper genial Porque bueno Ha sido algo que yo he estado Esperando durante mucho tiempo O yo creo Y no nada más yo Sino mucha gente Ha estado esperando Un operador Así como le puedas Reforzar lo que es el hatch Y aparte de reforzarlo Le puedas poner una trampilla Para que no lo puedan abrir Eso sucedió Cuando iba a salir Yakal Cuando iba a salir Lesión Cuando iba a No nada más Cuando iba a salir Yakal Y cuando iba a hacer Lesión Todos estaban especulando A que iban a ser De alguna manera Defensores que podían Cubrir o podían Poner trampas En las trampillas O bueno en este caso Lo que son las hatches Entonces La verdad es que algo Que yo no entiendo Es de que como es posible Que este wey Este poniendo lo que es Una Un electroimán Porque yo le he llamado así Y si no te parece No me importa cabrón Pero bueno Yo le he llamado Electroimán Yo le he llamado Electroimán Si tú tienes algún otro nombre Me lo puedes dejar Aquí abajo en los comentarios ¿Vale? Entonces si eres un niño rata Ahí quejándote Diciendo pendeja de media Pues nada más te voy a poner El corazoncito ¿No? Entonces Pues bueno La cuestión es de que Yo no entiendo aquí Este pedo Supuestamente aquí Él está reforzando Una trampilla O un hatch ¿Vale? Está reforzando un hatch Pero desde adentro Del objetivo O desde adentro O sea es que no sé Cómo me lo puede explicar Ustedes cuando van a reforzar Lo que es un hatch Obviamente cuando vas Y refuerzas el hatch Lo refuerzas Desde la parte de arriba No de la parte de abajo Para que puedas poner Esas madres Entonces Está reforzando Ya sea bien Aquí por lo que estamos viendo Está reforzando Lo que es la trampilla Desde adentro del objetivo Realmente yo no sé Qué está pasando O cómo es que vamos a hacer eso La verdad es que Tengo muchas dudas Maldita sea Tengo muchas dudas Entonces La verdad es que Allí estamos viendo Que está poniendo Lo que es este tipo De electroimán En la trampilla Entonces La trampilla está reforzada Ya sea bien Desde adentro No desde la parte de arriba La verdad es que está complicado No sé Tengo muchas dudas Sobre esto ¿Vale? Porque a lo mejor Y quiere decir Que entonces Ya vamos a poder Reforzar las trampillas Desde adentro del objetivo O qué pedo O sea Es que la verdad No lo sé Vamos a poder jalar un banco Y vamos a poder Reforzar la trampilla O qué pedo En fin La cuestión es de que Pues bueno Eso estamos viendo ahí Y otra cosa chicos Otra cosa Es de que Estamos viendo precisamente Que tiene lo que es El dispositivo activador ¿Vale? Que con ese dispositivo ¿Vale? Que con ese dispositivo ahí Como estamos viendo Con ese dispositivo Va a activar precisamente Algún tipo De habilidad O bueno Va a activar algo La verdad es que No lo sé Se supone que este Va a ser el defensor No sé de qué manera No sé de qué manera Pueda ese electrochoque ¿Vale? No sé de qué manera Ese electrochoque Pueda hacer algo Porque obviamente Tú lo estás poniendo Y está así como quedando Está como que activado Está activada eléctricamente Vaya No está activado Lo que es eléctricamente Pero realmente Pues no sabemos Qué vaya a hacer Que al momento De que actives esa madre Va así como que A electrificar Lo que es el hatch La verdad es que No lo sabemos Pero bueno Eso ya lo estaremos viendo Entonces De alguna manera Está súper genial Algo que había leído En uno de los videos Algo que leí Que fue el comentario Más estúpido que he leído El comentario más estúpido Que he leído Es un idiota Que había dicho Que precisamente No sé por qué Me veo medio raro Bueno es que Ay es que de verdad Chavín La maldita maña De estar volteando para acá No lo puedo creer En fin La cuestión es de que Les estaba comentando Que había leído Un comentario Súper estúpido Había leído Un comentario Demasiado estúpido En el cual Bueno comentaba Que supuestamente Ya al momento De haber salido Este defensor Ya sea bien Con estos electrochoques O con este electroimán Como le quieras llamar Pues bueno Ya según iba a morir Bandit O sea wey Espero que tu comentario Haya sido sarcástico O espero que tu comentario Haya sido en forma sarcástica Porque la verdad Como puedes decir Que después de que salga Este operador Va a morir bandit Es que hay que ser tonto Es que hay que ser tonto Pero bueno En fin La cuestión es de que Yo pienso Pienso yo Que le van a dar Todavía más chamba A lo que es El Thatcher ¿Vale? Porque no mucha gente Utiliza Thatcher O sea mucha gente Prefiere utilizar A lo que es Twitch Para poder quitar Todos los inhibidores Todos los bandit ¿Vale? Quitar todos los bandit Pues bueno Quitarlos también Con lo que es esta Con lo que es esta Twitch Etcétera Etcétera Nada más Entonces yo siento Que este operador Lo han sacado De alguna manera Para poderle dar Más protagonismo También a lo que es El Thatcher Pero algo que yo Tengo la duda Realmente es de que ¿Cómo es que reforzó Una trampilla Desde adentro del objetivo? ¿Cómo es que reforzó La maldita trampilla Desde adentro del objetivo? Es que de verdad No lo puedo creer chicos Es que de verdad Es que de verdad Me estoy volviendo loco Ok, 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 ok Me fui un poco A los extremos Algo que también Quería notar Algo que también Quería notar chicos Es algo que vamos a ver Aquí en este momento Ahorita vamos a ver Miren Aquí está Miren, por ejemplo Algo que he notado Es esta parte de aquí ¿Vale? Que tenemos Que es así como Un tipo bastón No sé que chingado sea La verdad No, no creo Igual puede ser Para reforzar La trampilla No lo sé No lo sé chicos Pero bueno Es que la verdad Estamos viendo Precisamente esta parte De aquí Estamos viendo Esta parte de aquí Que bueno Tiene como un tipo bastón Y acá tiene como Una tipo punta Pero es que parece Como un tipo electrodo ¿Me explico? O sea Me parece como Un tipo electrodo Con esas madres Que utilizan para soldar Y todo ese pedo Entonces No sé Igual y Igual Igual y ni siquiera Es para reforzar Trampillas Igual y ni siquiera Es para reforzar Trampillas Igual y es para Igual y es para Poner una Una trampa O sea Para estar En el techo No es necesario Reforzar trampilla A lo mejor El puedes poner Una Igual y eso Lo puede ocupar Para poner una Trampilla Bueno Un refuerzo En el techo Y poner esas madres Oh No lo había pensado Así Igual y es una trampa De un hatch Falso Por así decirlo ¿No? Igual y puedes poner Y de alguna manera Arrojas esa madre En la parte de arriba Se despliega No sería mucha mamada Bueno En fin chicos En fin chicos La cuestión es de que Pues bueno Obviamente yo no sé Cómo puedo reforzar Esa trampilla Ese tipo de bastón Aquí me tiene algo Intrigado también Este bastón de aquí Me tiene algo Intrigado Porque realmente No sé que sea ¿Vale? Igual y De alguna manera Puede servir Para poner Para poder poner Precisamente Lo que son Los electroimanes No lo sabemos Ya el día Domingo Ya lo estaremos viendo Ya lo estarán revelando Y pues bueno Ya estaremos viendo A ver de qué De qué chingado Se trata Muy bien Así es de que Pues bueno La verdad es que Siendo que es un operador Muy bueno Si realmente Es así como podemos Ver que podemos Proteger lo que son Las trampillas O los hatch Pues bueno La verdad estaría Súper Súper genial Que pudiéramos Que pudiéramos Hacer eso Reforzar lo que son Los hatch Ya sea bien Desde adentro Y no sé A lo mejor Ese maldito bastón Tiene algo que ver Para poder reforzar La trampilla Desde adentro Del objetivo No lo sé Esperemos ya Hasta el día Domingo Para ver que Para ver realmente Qué es lo que Qué es lo que Podemos Este Ver Acerca de cómo Proteger Lo que son Los hatch O las trampillas Desde adentro Del objetivo No lo sé Ya lo estaremos viendo Pero bueno Vamos a ver Lo que es el segundo Operador Chicos Vamos a ver Lo que es el segundo Operador Que precisamente Es la que se parece A mi novia Valky Se parece a mi novia Valky Chicos Pero bueno Vamos a ver Lo que es el otro Operador Chicos Vale chicos Pues bueno Ya estamos aquí Y ya estamos aquí En lo que es En el nuevo trailer En el trailer De aquí del Operador Vamos a verlo Vale Ok Pues bueno Ahí está lo que es El atacante Chicos Que va a ser Nomad Y algo Que realmente Algo que me había Sacado mucho Algo que me había Sacado mucho De pedo Es de que Bueno Primero Para empezar Vamos a ver A lo que es El atacante Vale Es una chica Que trae Una AK-47 Vale Y arroja Ya sabían Lo que son Este tipo De bombas De aire O granadas De aire No sé Granadas De impulso No sé Cómo le podamos No sé Cómo le podamos Llamar Sinceramente Este Pero bueno La verdad Es que son Este tipo De granadas De impulso Vale Que te sacan Así como Que volando Al momento De que pasas Por ahí Algo Algo Que me he Dado cuenta Al momento De estar Viendo cada rato Lo que es El trailer Algo que me he Estado dando Cuenta Chicos Es por ejemplo Esto de aquí Vamos a ver Miren Ven esto Ven esto Que estamos viendo Aquí Chicos Ven esta línea De aquí Esto Esto que estamos Viendo aquí Se supone Que es la habilidad Ok Esto que estamos Viendo aquí Es lo de la habilidad Vale Vamos a ponerle Play Vale Mira Ven Es lo que estamos Lo que estamos Viendo ahí Es como la tipo Habilidad Que obviamente Es lo que se va a pegar Pero hay algo Que me llama Mucho la atención Y es que la verdad Cuando salió Cuando le pusieron Este tipo de nombre La verdad Se me vino a la mente El jugador este O el agente Ay wey Se me vino lo que es El agente Ya sea bien De Call of Duty De Black Ops 4 Este operador O este nuevo jugador Que se llama Nomad Que tiene como un tipo Que se llama Red Vale Que se llama como un tipo Red O le llaman Telaraña No se como No recuerdo el nombre Ahorita mismo Pero hagan de cuenta Que es solamente Como pone así como unos tipo Como tipo chupones Vale Los pone así como que al lado Y en medio Hay una línea Obviamente esa línea Es transparente El enemigo no la puede ver Nada más la pueden ver Tus compañeros Bueno tu equipo Nada más lo puede ver Pero el enemigo No puede ver Lo que es ese tipo de Ese tipo de rayos Si lo puede ver Pero es así como que Muy muy delgada La línea O sea lo tienes Si lo puedes ver Pero así como que Con muchos trabajos Vaya no Digamos que si tiene visibilidad Pero muy muy leve Entonces Básicamente siento Que esto que está haciendo ella Porque por ejemplo Vamos a ver Ahí pone uno Vale Uno Vale Coloca otro Dos Vale Nada más veo Que coloca dos Entonces En este caso No sé si esas cosas De alguna manera Vayan así como que A abrirse y soltar Así como que tipo Una malla o algo Que al momento de que pase Lo que es el enemigo Salga así Impulsado Vaya no Salga impulsado Ya sea bien Este Hacia alguna tipo De superficie Pero estamos viendo Vale Estamos viendo que es así como que Tipo de Tipo eco Vaya por así decirlo Mira por ejemplo Ahí vemos que dispara una Acá vemos que dispara la otra Y ya no vuelve a disparar otra O sea realmente ya no dispara otra Y salen tres enemigos disparados O sea eso está Eso está algo complicado Pero bueno La cuestión es de que Este operador también me gusta bastante Porque por ejemplo Yo que por ejemplo Normalmente yo suelo ir Mucho Al lado contrario De donde va mi equipo Más que nada para flanquear Vale Más que nada para poder flanquear A lo que es el equipo contrario Yo que normalmente suelo ir mucho Ya sea bien A irme O se me da mucho Irme yo solo Vale Entonces pues bueno Igual y de alguna manera Eso te puede cubrir La espalda Vaya no Te puede cubrir lo que es la espalda De alguna manera Para que pues bueno No te quieran rushear Vaya no O sea tú vas por un camino Un pasillo Lo que tú quieras Y vas dejando esas madres Precisamente Para irte cubriendo Lo que es la espalda Porque pues obviamente No hay quien te cubra La espalda De habilidad Pero es así como que Al momento de que pasas Te va a aventar Ahora A este tipo de la animación De que al momento de te va a aventar Yo siento que va a ser Este tipo de animación Va a ser como la de Que yo vi esto Al momento de que yo vi esto De que ya Digo de alguna manera Salían volando Lo que eran los enemigos Porque realmente se escucha Realmente se escucha Como van corriendo Lo que es el equipo contrario Vale Vale Entonces realmente Se escucha Como va el equipo contrario Va corriendo Y en cuanto pasa por esas madres Fum Salen así como que Disparados al aire Vaya no Entonces si ustedes recuerdan Que en la operación Outbreak Cuando jugábamos Ya se habían Eh Como se llama Cuando jugábamos Eh Como se llama wey Con los estos De los zombies Y te atacaba Uno de los jefes O bueno Si uno de los zombies Esos chonchos Pues bueno Ya sabes que cuando te metía Un pinche madrazo Wey tú salías así como que Disparado no Salías así como que Disparado Y se veía la animación Así como que Así todo pasaba muy rápido De que según iba Salías disparado Por el golpe Que te había dado Pues este compi Y te bajaba algo de vida Aquí realmente no creo Que te baje algo de vida Sin embargo Como podemos ver Nada más arrojó Lo que eran dos Estas granadas de Granadas de este De impulso Por así decirlo Vale O granadas de aire No sé Granadas de viento O como tú le quieras llamar Vale Nada más vemos Que arrojó dos Y aquí estamos viendo Que salieron tres Vale Entonces ¿Qué está pasando? O sea realmente No sé qué es eso De que salgan O sea tira dos habilidades Y salen disparado Tres enemigos O sea wey No mames Qué pedo con eso Pero bueno Siento que es una Que pues bueno La verdad es que Siento que va a estar Muy genial A mí me agrada bastante Siento que me va a hacer Mucho paro Si es que realmente Podemos hacer eso Vale chicos Pues bueno Vamos a ver lo que es El trailer del mapa Vale Vamos a ver lo que es El trailer del mapa Que la verdad es que Me ha gustado bastante Vamos a ver Vale Pues bueno chicos La verdad es que El mapa a mí Desde un principio Me ha gustado bastante El mapa me ha gustado Bastante chicos Déjenle debajo aquí Para que no se vaya a escuchar Así como que también Muy fuerte Vale Me ha gustado mucho el mapa Precisamente por varias situaciones Primero Tenemos aquí Estamos viendo Que lo que es el mapa Completo Vale Que estoy 100% seguro Que los Que los respawn Vale Van a ser en esta parte de aquí Va a ser en esta parte de acá Y tiene que tener otra entrada Por esta parte de acá Si no es que por aquí Donde estamos viendo Que van a ser así como Que los respawn Vale Siento Siento que este mapa chicos Es así como que Una tipo mezcla Es una Es una tipo mezcla Entre el mapa de frontera Y el mapa de favela Pues bueno Siento que el mapa Está muy bueno Ahora ¿Por qué les decía también Lo de esto De frontera? Miren Por ejemplo Aquí este pasillo Este pasillo Casi casi Digo el pasillo Ok Digo el pasillo Yo no digo que el área Sea igual El pasillo se parece Casi casi al de frontera Digamos que de este lado Todo de este lado Quitando esta parte de aquí Vale Todo este lado Tenemos lo que es Precisamente las ventanillas Que es en la parte de abajo Donde están los servidores Vale O bueno Donde está taller Vale Ahí donde está el área de taller Precisamente Ahí donde está taller Saliendo de taller Donde está el baño Está lo que son las ventanillas Si quitamos este pasillo Y le colocamos la pared Que precisamente está en frontera Se parece a ventanillas Y esta parte de aquí Que quitándole este pedazo Que este pedazo Que está abierto Se lo ponemos aquí Donde está este letrero Es donde está precisamente Lo que es taller Y de este lado Está precisamente la entrada Donde hay como una Tipo recepción Para entrar a ventanillas Perdón por la garganta chicos Entonces Tenemos de este lado Lo que es Ese tipo de recepción Precisamente Donde podemos entrar A lo que son las ventanillas Y aquí Este es el pasillo Que da precisamente Hacia arriba Donde están las escaleras Vamos a ver Vale Entonces la verdad Es que se me hace Demasiado familiar Miren Por ejemplo Aquí es lo que yo les comentaba Ven A eso es a lo que me refiero Precisamente este tipo de pasillo Que es donde podemos entrar Y donde están las escaleras Para subir A la parte de arriba Chingada madre Pinche garganta Que precisamente está En la parte de arriba Que es este ¿Cómo se llama? Donde podemos Donde está precisamente Este vestíbulo Que es el que yo les comentaba Realmente Que yo les comentaba Que hay como unos tipos de escritorios Que está al lado Precisamente de Lockers Entonces la verdad Siento que fue una Como remasterización De este mapa Digamos Combinando lo que es El mapa de Favela Combinando con lo que es Un poco del mapa de frontera Vaya ¿No? Entonces pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Apoyar con un like No cuesta absolutamente nada Y pues me gustaría Saber que opinas Me gustaría saber Tu opinión Que piensas Acerca del juego De como va el juego Hasta el momento De esto que les acabo De comentar De los disparos Que no van directo Al objetivo De la gente Que se queja De los Team Kill Este De que opinas De los nuevos operadores Que opinas Del nuevo mapa Etcétera Me gustaría saber Tu opinión Y pues bueno Si eres un niño rata Y nada más vas a venir A ofender Eres el típico idiota Que hace falta Un poco de atención Y vienes a ofender Nada más Pues nada más Te voy a regalar Ahí el corazoncito Porque ni siquiera Tu comentario Lo voy a leer Ok Entonces pues bueno Me gustaría saber Ustedes que opinan Chicos Me gustaría saber Realmente que opinan Ustedes acerca De los operadores De como esta el juego Hasta el día de hoy Que le mejorarían Que le mejorarían A lo que es el juego La verdad eso sería Muy importante Y me gustaría Me gustaría leerlo Saber ustedes Que le mejorarían A lo que es el juego Para que sea Digamos un juego No perfecto De que pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Como amigos Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en el Discord chicos Recuerden seguirme En el Discord Que vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Ya que en el Discord Pues bueno Ahí estamos echando coto Con la poquita gente Que se va uniendo Hemos estado echando El cotorreo Platicando Etcétera Muy bien Pero obviamente Entre más gente seamos Pues el coto se ama Más chido ¿Vale? Ya sabes que puedes compartir Memes, videos Y bueno Ahí está reaccionando A los videos Y los memes Que van mandando Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Nos vemos Nalguitos Que les gusta esto Del Rainbow Six Así es de que Nos vemos chicos Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Bye bye A huevo we No mames we Pichis operadores Pichis operadores Más chau No mames we Lucha